Y eso que sigue... Se llama dentro del fin Necesito un poco de alcohol, un poco de diversión Estoy empoderado, destruyendo todos lados Necesito un tiempo, ayúdame en tu boca Necesito un tiempo, hermano Sueltas labios de aguasón Ven acércate a mí, ven y desnudarte Ven y hazme feliz como la primera vez Ven acércate a mí, ven y desnudarte Ven y hazme feliz como la primera vez Y estoy dentro de ti, ven y estoy dentro Y estoy dentro de ti, ven y estoy dentro de ti Ahora es momento de presentarles a estos pinches locos con los que tengo el placer de tocar En la derecha el señor Oscar Serrano Un aplauso para el señor Oscar Serrano En el bajo con otro pinche loco Un aplauso para Roberto En la batería el señor Carlos Marco Aguilar Con la guitarra izquierda Con la guitarra izquierda El señor Marco Aguilar Conocido como el Chicharito Y su servilleta Conocido como el Chicharito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!